Así puedes diferenciar entre los síntomas de dengue y malaria. Durante la temporada de calor, el aumento de mosquitos eleva el riesgo de enfermedades transmitidas por piquetes. Infecciones como el dengue y la malaria son transmitidas por estos insectos. Es importante entender las diferencias entre ambas. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aipti, mientras que la malaria por la especie Anopheles. Los principales síntomas del dengue varían entre fiebre, escalofríos, vómitos, sarpullido, hasta hemorragias internas. Por su parte, las personas que sufren de malaria experimentan fiebre, dolores musculares y fatiga por ciclos. Aunque las señales de ambos contagios llegan a ser similares, es importante conocerlas y buscar la ayuda médica adecuada debido a que podrían resultar mortales. ¡Gracias!